¡Hola niños! Bienvenidos a Dizzy Tizzy en Español. ¡Oh, oh! ¿Ya vieron quién es nuestro invitado de hoy? ¡Es el perro gruñón! ¡Miren sus ojos! ¡Oh! ¿No los podemos abrir? ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ya los abrió! Este perrito tiene ojos azules y se enoja mucho si se despierta y le estamos quitando sus huesitos. ¡Pero ese es nuestro juego para hoy! La familia de Peppa Pig llena de lodo va a jugar a quitarle los huesitos al perro gruñón. Así que vamos a preparar a este perro dándole sus huesitos de colores. Se los vamos a poner ahí. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos a llenar aquí de huesitos. Y aquí están los últimos. Muy bien. Listo. Entonces nuestros cerditos serán un gatito, por eso es que tienen esta garra de gatito, porque tenemos que sacar los huesitos. Para saber cuántos huesitos tienes que tomar, necesitas una tarjeta. Puedes elegir esta tarjeta y dice que tienes que sacar un huesito rojo. O esta otra tarjeta que dice que tienes que sacar uno blanco. Vamos a mezclar bien estas tarjetas. ¡Listo! Ahora quiero que me dejes un comentario diciéndome quién crees tú que va a ganar. Tenemos a mamá cerdita, papá cerdito, la abuela cerdita, el abuelo cerdito, Peppa Pig y George. Si alguno de estos cerditos despierta a nuestro perrito malvado, ese cerdito pierde. Así que el último que quede es el ganador. ¿Quién crees tú que va a ganar? Aquí vamos, niños. Estamos listos. Solo tenemos que encender a este perrito. Y traemos a los cerditos. George, Peppa, el abuelo, la abuela, el papá y la mamá. Vamos a comenzar con George. Aquí están nuestras tarjetas y elegimos la primera. Un huesito rojo. ¡Listo! Peppa, uno azul. ¡Oh, oh! ¿Qué tienes, Peppa? El abuelo cerdito. Dos azules. ¡Oh, oh! Uno. ¡Ay, no! ¡Se va a despertar! ¡Oh, oh! ¡Está muy abajo! Uno más. Está muy enojado. Lo siento, abuelo cerdito. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Vamos con la abuela cerdita. Uno amarillo. Por aquí hay uno. ¡Oh, oh! Listo. Y otro amarillo. Para papá cerdito. Muy bien. Vamos con mamá cerdita. Uno rojo. ¡Uy, uy! Listo. Ponemos eso en su lugar. Vamos con George. Uno blanco. Listo. Peppa, Peppa, Peppa. Dos rojos. Cada vez que sacamos dos es muy difícil. Vamos, vamos. Uno. ¡Oh! ¡Ahí está! Dos. Vamos con el abuelo. Uno rojo. ¡Oh, oh! Ya casi no hay rojos. Ahí está. Vamos con la abuela cerdita. Tres rojos. ¡Oh, oh! Esto no está bien. Uno. ¡Ay, no! Están muy abajo. ¡Oh, perdió! Todos lo hicieron muy bien, pero la abuela cerdita perdió. Lo siento, abuela cerdita. Entonces, continuamos con papá cerdito. Uno blanco. Ahí está. Mamá cerdita. Tres azules. Uno. ¡Oh, oh! Dos. ¡Tres! ¡Muy bien, mamá cerdita! Vamos con George. Tres amarillos. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tres! ¡Muy bien! Sigue Peppa. Uno azul. Está hasta el fondo, niños. ¡Oh, oh! Peppa. Peppa. Yo pensé que Peppa Pig iba a ganar, pero no. Ahora sigue el abuelo cerdito con una tarjeta de dos huesitos blancos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mmm! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Se terminó cayendo! Lo siento, abuelo cerdito, perdiste. El abuelo y la abuela cerdita ya perdieron. Solo tenemos a papá y a mamá cerdito y a George. ¿Quién ganará? Es turno de mamá cerdita. Un huesito azul. ¡Listo! Sigue George. Dos amarillos. Uno. ¡Ay, no! ¡Dos! ¡Sí! ¡Muy bien! Papá cerdito, tres blancos. ¡Son muchos! Uno. Dos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Casi, casi, casi! ¡Ay, no! ¡Está muy difícil! ¡Oh! ¡Solo faltaba uno más! ¡Oh! Papá cerdito perdió. Lo siento, papá cerdito. Ahora solo nos queda mamá cerdita y George. Vamos con mamá cerdita. Un huesito amarillo. ¡Listo! ¡Listo! Sigue George. Uno blanco. ¡Listo! Sigue mamá cerdita. Uno blanco. ¡Oh, oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! George. Dos rojos. ¿Quién va a ganar, niños? ¡Uh! Ahí viene uno rojo. Y... Otro rojo. Vamos con mamá cerdita. Uno blanco. ¡Oh, oh! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! Tres azules para George. ¡Ay, no! Uno. ¡Oh, George! George estuvo muy cerca, pero perdió. ¡Y nuestra ganadora es mamá cerdita! ¡Yay! ¡Muy bien! Teníamos a todos estos concursantes y solo hubo una ganadora. ¡Y es mamá cerdita! ¡Ella ganó el juego! ¡Muy bien, mamá cerdita! Este perrito siempre me asusta, pero es muy divertido jugar con él. Si te gustó nuestro video, no olvides dar deditos arriba y suscribirte. Y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Adiós, niños! ¡Hola, niños! ¡Bienvenidos a DCTC en Español! Hoy jugaremos con el carrito ártico de Marshall. Aquí hay un botón que podemos presionar para escuchar los sonidos y ver las luces. ¡Yay! Así es como todo se ve por la parte de atrás. Vamos a rescatar al Osito Polar. También nos acompaña el pingüinito y, por supuesto, Marshall. Vamos a abrir nuestro juguete. Ok, ya tenemos todo fuera del paquete y ahora tenemos que armar esto. Esta parte azul va arriba. Listo. Ahora esto va aquí. Y tenemos esta pieza roja que son los esquís para andar mejor en la nieve. Y van así. ¡Muy bien! Aquí tenemos a nuestro amigo pingüinito con color negro y blanco y también yellow. Tenemos gasolina para nuestro carrito. Esto es combustible. Por si se nos acaba la gasolina necesitamos más porque no nos queremos quedar en el frío. Y tenemos al Osito Polar. Están lindos y adorables de color blanco. Y lo tenemos que rescatar. Y aquí está Marshall del Ártico. Tenemos más perritos como estos. Si no has visto nuestro video, puedes irlo a ver. Él tiene su chaqueta de color rojo. Tiene su gorrito con color amarillo. Y esta es su mochila. La puedes cerrar y luego presionar su collar. ¡Tarán! ¡Muy bien! Entonces era un día normal para nuestro amigo Marshall. Él se iba a subir en su camión para la nieve. Y iba a ir a revisar cómo estaba todo. Todo estaba bien, todo estaba bien. Y se encontró con un pingüinito. Hola amigo pingüino, ¿estás bien? Sí, solo tengo un poco de hambre. ¿Tienes comida? Oh sí, te puedes subir a mi carro. Te puedo llevar. Ok. El pingüinito ya conocía a Marshall. Así que se subió y se fue junto con Marshall. Marshall siempre está buscando amiguitos perdidos. Porque hace mucho frío. Y no es bueno que estén afuera. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Qué fue eso? No sé Marshall, alguien está pidiendo nuestra ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oh no! Es un osito polar y está atrapado en la nieve. ¡Oh oh! No te preocupes osito, no te preocupes. ¡Ja! 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 ¡Ah! Muchas gracias por rescatarme, tengo mucho frío. ¡No te preocupes! ¡Vamos a bajar nuestra casita de rescate! ¡Tin, tin, 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 tin! Ok, ya puedes subir. Ven, entra, entra. Estarás muy bien ahí. Te llevaremos a refugio con comida y estarás más cálida. ¡Vámonos! ¡A subir esto! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Es hora de ir al refugio! ¡Presionemos el botón! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Llegamos a la estación, pingüinito! ¡Hay que bajar! Y ahora tenemos que ir por nuestra amiga osita polar porque tiene mucho frío. ¡Es hora de bajarla! ¡Muy bien! Vamos a abrir la puerta. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, osita polar! ¡Vamos a subirla a la torre! ¡Tan, tan, tan! ¡Turno de Marshall y el pingüinito! ¡Y ahí están todos reunidos! ¡Les daremos chocolate caliente para que ya no tengan frío! ¡Aquí tienen! ¡Come on! Ahora pondremos todo en su lugar. Esto se quita y se vuelve a subir. ¡Muy bien! Y la casita puede ir conectada. Ahora ponemos nuestros esquís. ¡Y ahí estamos listos para nuestro próximo día! ¡Veamos qué otros sonidos hace! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Yay! Y bueno niños, eso es todo por nuestro video de hoy con nuestro camión de nieve para rescate y Marshall. No olvides dar deditos arriba y suscribirte. Y nos vemos en nuestro nuevo video mañana. ¡Adiós, niñas! ¡Hola, niños! Y bienvenidos otra vez a DCT en Español. Hoy vamos a jugar con esta enorme pista de patrulla de cachorros. Esta es la montaña de rescate de Rubble. Y aquí se van a divertir mucho nuestros perritos pasando por toda la pista. Aquí están nuestros amiguitos en carritos para hoy. No olvides decirme cuál es tu favorito. Tenemos a Chase en su carrito azul. ¡Hola, Chase! ¿Estás feliz por correr? ¡Muy, muy feliz! ¡Rocky! ¡Él es Rocky de la selva! ¿Cómo te va a ir, Rocky? ¡Soy muy veloz! Tenemos también a Everest. Este es perfecto para Everest porque tenemos una montaña helada. Y ella es nuestra perrita helada. ¿Te gusta esta pista, Everest? ¡Se ve muy bien! ¡Me encanta el frío y la montaña! Aquí está Perrobot en su nuevo carro. Él es el número 8. ¿Cómo te sientes, Perrobot? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eeeh! Esa es la montaña de Rubble, así que no nos puede faltar Rubble. Y trae también nieve. ¿Eres veloz, Rubble? ¡Su! 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 ¡Soy muy rápido! Y también invitamos a Trucker. Él es nuestro perrito rastreador. ¿Cómo te sientes, Trucker? Estoy muy feliz de estar en este video con ustedes. ¡Hola! ¡Yay! Así que no olvides decirme cuál es tu favorito. Elige uno de los carritos. Y también... ¡Elige uno de nuestros Mashems y figuritas! Todos estos son Mashems. Tenemos a nuestra linda osita polar. Y a nuestro lindo pequeño Marshall. Así que dime, ¿cuál de todos estos te gusta más? ¡Vamos a jugar mucho! Nuestro carrito entra por aquí. Hasta llegar aquí. Se sube a la parte roja. Y lo subimos. ¡No te caigas, Rubble! ¡Wow! ¡Vamos a ver eso otra vez! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Es muy veloz! Y ahora vamos a la parte de arriba con nuestra canastita naranja. Vamos a poner ahí a nuestra osita polar. Ahí está lista. Y vamos a soltar esto para que dé muchas vueltas. ¡Adiós, osita polar! ¡Adiós, osita polar! ¡Accidente, accidente! ¡Vamos de nuevo, osita polar! ¡Oh, oh! ¡Avanzó un poco más! ¡Vamos! ¡Uh, casi llega! ¡Muy bien! ¡Y aquí la tenemos! ¡Ahora es turno de todos los demás perritos! ¡Ahora es turno de todos los demás perritos! ¡Y ahora vamos con nuestros Mashems y figuritas! ¡Es hora de subirse a la canastita! ¡Vamos, osito polar! ¡Suma, suma! ¡Es su turno, Skye! ¡Chase, Super Pop! ¡Rubble, Rubble! ¡Vamos, Rocky! ¡Es turno de Pequeño Marshall! ¡Yay! ¡Hay mucha diversión con esta pista! ¡Si te gustan nuestros videos, no olvides activar la campanita que está a la par del botón de suscribirse! ¡Subimos videos nuevos todos los días! ¡No te los pierdas! ¡Y con toda esta diversión nos despedimos! ¡Si te gustó el video, no olvides dar deditos arriba y suscribirte! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Adiós, niños! ¡Hola, niños! ¡Bienvenidos otra vez a DCT en Español! ¡Acá estamos con el avión de Peppa Pig! ¡Hay que sacar a nuestros cerditos de ahí! ¡Ya abrimos la puerta! ¡La primera en bajarse es Peppa Pig! ¡Sigue George! ¡Hm! ¿Quién será que estaba manejando el avión? ¡Oh, era Pedro Pony! ¿Y qué creen, niños? El día de hoy va a ser un día muy, muy divertido porque Peppa Pig y sus amigos van a estar acompañados por... ¡Más de sus amiguitos! Por acá tenemos un carruaje, por acá tenemos el triciclo de George y parece que Sus y oveja anden en bicicleta. Así que les daremos un recorrido a nuestros cerditos. Este es el carruaje de princesas. Aquí tenemos un caballo. Nuestro carruaje es de color rosado y también tiene colores turquesa. En el carruaje tenemos a Candy Gata. Y Candy Gata tiene un vestido de princesa de color turquesa con su sombrero, su vestido y sus zapatitos. ¡Es muy linda! Y ella está acompañada de Rebeca Liebre. Y Rebeca Liebre tiene un sombrero, un vestido y zapatitos de color celeste. Y celeste en inglés se dice Sky Blue. Peppa Pig se puede subir al carruaje de las princesas. ¡Y ahí están! Pero necesitamos que alguien maneje el carruaje. Hmm, este es un trabajo para Pedro Pony. A Pedro Pony le gusta mucho manejar. Él venía manejando el avión y ahora va a manejar el carruaje. ¡Yupi! ¡Oh, miren! ¡Ahí está Sucia Oveja! Sucia Oveja tiene su casco para bicicleta rosado y su vestidito es rosado también. Ella tiene unos zapatitos negros y negro en inglés. Se dice Black. Esta es nuestra bicicleta y es para dos personas. Esta bicicleta es de color azul y al frente trae una canastita amarilla con flores. ¡Es muy linda! Estoy segura que Peppa Pig se va a querer subir, pero para eso necesita un casco como el de Sucia Oveja. Y aquí lo tenemos ya, con su casco y su vestidito. Su vestidito es de color rojo y sus zapatitos son negros y rojo en inglés se dice Red. Sucia Oveja y Peppa Pig están listos para dar un paseo. ¡En la bicicleta! ¡Yay! Hmm, ¿qué es eso? Parece ser un pequeño triciclo. Este triciclo es de color amarillo y tiene un dinosaurio verde. Sus llantas son rojas. Hmm, este triciclo tiene un dinosaurio. Seguramente es para George. ¡Sí, ahí está George en su triciclo! Ahora George va a dar un paseo en su lindo triciclo. Parece que Candy Gata y Rebeca Liebre se están divirtiendo en el avión. El avión que fue piloteado por Pedro Pony. ¡Wow! Se están divirtiendo mucho nuestras princesas. Y por acá Sucia Oveja y Peppa Pig están en el carruaje. Se van a ir de paseo. Peppa Pig y George están en la bicicleta. ¡Y qué gracioso! George está en la canasta. Ellos van a ir a dar un paseo. ¡Oh, miren! Llegó mamá cerdita, papá cerdito y los abuelos. Este es papá cerdito con su camisa color turquesa. Este es el abuelo cerdito con su camisa y gorra de color morado. Acá está mamá cerdita con su vestido naranja. Y esta es la abuela cerdita con su vestido rosado. Turquesa en inglés se dice turquoise. Morado en inglés se dice purple. Naranja en inglés se dice orange. Y rosado en inglés se dice pink. Mamá cerdita está manejando el carruaje. Y arriba del carruaje tenemos al abuelo cerdito y al abuelo cerdita. Les vamos a dar un paseo. Papá cerdito se subió al avión junto a la oveja Susy. ¡Yay! Todos están divirtiendo mucho. Ahí está Candy Gata en el triciclo de George. Vamos a darle un paseo. ¡Yay! Todos los amigos y familia de Peppa Pig se divirtieron mucho el día de hoy. Adentro del avión tenemos a Peppa Pig y a George. Y parece que mamá cerdita también está arriba del avión. Aquí tenemos al abuelo cerdito con su ropa morada. Esta es Rebeca Liebre con su vestidito celeste. Ahí tenemos a Pedro Pony con su camisa amarilla. Esa es Sucia Oveja con su vestidito rosado. Ese es el papá cerdito con su camisa de color turquesa. Y Candy Gata está por acá utilizando ropa de color turquesa también. Y esa es la abuela cerdita con su vestidito rosado. Hubo mucha diversión con la familia y amigos de Peppa Pig. Si les gustó este video no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye! Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español. El día de hoy estamos acá con muchos Peppa Pig y también un George. Y estos son los Weebles. Pero todos ellos están en este lindo cohete espacial. Este cohete es de color amarillo y también tiene unas ventanas de color azul. En la parte de enfrente tiene unos cuadritos rojos y blancos. Y está muy lindo. Tiene unas ruedas así que lo podemos mover. Y nuestros Weebles van con él. ¡Yay! Peppa Pig tiene un vestido de color rojo y al centro tiene un lindo corazón rosado. Y los Weebles son muy divertidos porque les puedes dar vueltas y nunca se van a caer. ¡Yay! También tenemos a un lindo George. Y este George tiene su camisa azul y también a un lindo dinosaurio. Este dinosaurio es de color verde. Tenemos a esta otra Peppa Pig que es una Peppa Pig del espacio. Y su vestidito es de color gris. Es una linda Peppa Pig. Por acá atrás hay otra Peppa Pig. Y esta Peppa Pig también tiene un vestidito rojo. Pero al centro tiene una estrella. Y esta estrella parece que es de lodo. Porque a Peppa Pig y a George les encanta meterse en los charcos de lodo. Ahora les vamos a dar vuelta a todos los Weebles. Aquí va uno. El otro, el otro, el otro y el otro. ¡Yay! Son muy divertidos. Este es nuestro cohete. Y al centro tiene este agujero. Es para que deslicemos a un Weeble por acá. Y vaya a caer en estos espacios. También tenemos unos espacios acá en las alas. Y tenemos dos espacios en la parte de adentro también. Así que vamos a meter a Peppa Pig ahí. ¡Yay! Y ahora sigue George. ¡Oh, oh! ¡Listo! Y nuestra Peppa Pig del espacio. Y nuestra otra Peppa Pig. Tenemos a muchos Peppa Pigs, pero también tenemos a uno de sus amigos. Y este es Pedro Pony. Y Pedro Pony es de color amarillo y tiene unas gafas negras. Y amarillo en inglés se dice yellow. Y ahora él va a dar vueltas. ¡Yay! ¡Es increíble! Vamos a poner a Peppa Pig del espacio acá adentro. Y vamos a poner a Pedro Pony en un ala. Pero también tenemos a otra integrante. Y es Soy Zebra. ¡Yay! Y ella viene en su paquetito. Aquí dice Weevils y Soy Zebra. Y en la parte de atrás nos muestra los diferentes personajes que podemos encontrar. Está Pedro Pony. Peppa Pig con un osito. George con un dinosaurio. Danny Perro. Emily Elefante. Rebecca Rabbit. Susie Oveja. Y Soy Zebra que es la que nosotros ya tenemos. Así que la vamos a sacar del paquete. Y aquí está. Soy Zebra tiene un vestidito de color morado. Y morado en inglés se dice purple. Y tiene su cara de color blanco y negro. Blanco en inglés se dice white. Y negro en inglés se dice black. Ahora ellos dos pueden dar vueltas. ¡Yay! ¡Otra vez! ¡Oh oh! Son muy divertidos. Ahora vamos a meter a esta Peppa Pig acá para dejarle espacio a Soy Zebra. Y el otro lado es para Pedro Pony. ¡Yay! Y nuestros amiguitos se pueden ir volando hasta llegar a su casa. ¡Yay! ¡Oh oh! No corre mucho. ¡Otra vez! ¡Oh oh! Soy Zebra se cayó. Aunque ellos no se pueden caer. Tendremos que hacerlo despacio. ¡Tan tan 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 tan! ¡Oh miren! Esa es la casa del árbol de Peppa Pig y el fuerte de George. Seguramente nuestros amigos ya van a venir. ¡Oh! ¡Ya llegaron! Esto va a ser muy divertido. Porque la casa tiene este lindo tobogán para aterrizar en un charco de lodo. Así que vamos a hacer que nuestros amiguitos se deslicen por el tobogán. Primero va Peppa Pig con un corazón. ¡Uuuh! La vamos a dejar ahí. Y ahora es turno de... ¡Pedro Pony! ¡No se quiere ir! ¡Listo! Ahora es turno de Peppa Pig del espacio. ¡Oh oh! Turno de George. ¡Yay! Él aterrizó en el charco de lodo. Ahí va Zoe y Zebra. ¡Uuuh! Y por último Peppa Pig que le encantan los charcos de lodo. ¡Aww! Esta casa es muy divertida. Podemos intentar poner a alguien en nuestro columpio. ¡Listo! También tenemos una mesita de té y dos sillitas. Podemos intentar sentar a dos de nuestros Weebles a tomar el té. Ahí está Zoe y Zebra. Y ahí está la Peppa Pig a la que le encanta el lodo. Podemos poner a alguien a jugar en el lodo. Zip va a ser la Peppa Pig del espacio. Y tiene este lindo columpio para que te lleve de un lado a otro. ¡Aww! Pero ni siquiera George cabe. A menos que lo dejemos así. En el fuerte podemos poner a Pedro Pony. Pero él tiene que estar viendo por acá. Hmm. Casi no hay espacio para George. Se me ocurre algo. ¡Miren qué tenemos por acá! Es otra sorpresa. Y es un carrito Weebles. Y trae a otra Peppa Pig. Así que vamos a tener a cuatro Peppa Pigs ahora. Abramos esto. Y aquí lo tenemos. Esta es nuestra Peppa Pig. Ella está utilizando su vestidito rojo. Aquí está su colita. Pero en su vestidito no tiene nada más. Y ahora Peppa Pig va a dar muchas vueltas. ¡Yay! Es muy divertido. Ahora veamos el carro de Peppa Pig. Este carro es de color rojo. Y la parte de adentro es de color marrón. Rojo en inglés se dice red. Y marrón en inglés se dice brown. Este es el volante. Y el volante es de color negro. Este carrito es para dos personas. Ahí podemos poner a Peppa Pig para que maneje. Y a George. Ahora los dos hermanos se pueden ir de paseo. ¡Mip, mip! Ahí vienen de nuevo. Tenemos espacio para todos. Peppa Pig y George pueden irse en el carro. Y también tenemos nuestro cohete. Para Peppa Pig. Soy Zebra. La otra Peppa Pig. Pedro Pony. Y la Peppa Pig del espacio. ¡Yay! Ahí va Peppa Pig y todos sus amigos en el cohete. Peppa Pig se cayó. Aquí vamos de nuevo. ¡Yay! Ahora es el turno de Peppa Pig y George en su carrito. ¡Listo! Y bueno niños, eso es todo por nuestro video de hoy. Divirtiéndonos mucho y aprendiendo colores con nuestros amigos de Peppa Pig Weebles. Si les gustó este video no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!